Vamos a hacerle un poco de daño, salimos, vaciamos, matamos, tumbamos, tengo ghost y tengo para entrar Listo, hacemos el daño y nos vamos, perfectito ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Arcasio Y esta vez vamos en la línea de jungla, vamos con Ekadeen después de su pequeño buffo que acaba de recibir Este vamos a probarle aquí en la línea de la jungla, a ver qué tal va esta vez Estamos haciendo algo que es invete, mis amigos, están aquí ayudando un poco Puede ser que creo que van a tirar remez, si no está aquí, que me la van a tirar un poco de remez aquí No Ok, podemos gankear Yo diría que podemos gankear A huevo, miren eso Flash Perfecto Aquí hacemos esto Vamos de aquí Regresamos Y nos vamos Nos escapamos, tranquilamente ¿no? Voy para acá Buenísima, buenísima El yanqueí está ahí Perfecto Bueno, aquí el G6 solo que es mi blue No importa Tranquilos Bueno, vamos a hacernos lo que es el El gordito este Oh, miren, aquí anda el Master Shi Aquí anda el Master Shi Hola, hola Hola Bueno, bien El de Real tenía una kill ahí Ok, me dejó mover Que no, porque lo hizo Pero bueno Ya tenemos esto que es la segunda parte del machete Así que de aquí vamos directamente a nuestro rojo Lo que sí también es de que este dude tiró estos dos Y este dude tiró flash Ok Bien A diferente nosotros vamos con godos ¿Por qué godos? Porque con godos vamos a poder este Hacer un poco más el uso de nuestra pasiva de la E Dado que nuestro daño aumenta en base a lo que viene siendo este Nuestra velocidad de movimiento Entonces bueno Vamos con las runas de precisión Vamos con conquistador Vamos con Seleidad Bueno, me equivoqué Realmente vayan buscando lo que es la runa de De lo que es este La que le da tenacidad Para evitar que los cuneen y todo ese tipo de cosas Voy a tirarle aquí a este vato Ok No Ok Muerto Perfecto Ahí viene mi jungla Mi enemigo No sé que viene el master shi Pero bueno Vamos a quedar así aquí un poco Para ganar la experiencia que Que ha perdido lo que es la lux En parte estuvo bien Mal para lux Bien pues la parte de hecho de que Ok Vamos a evitar que Que se lleve lo que es la experiencia Del jazú en caso de que Bueno realmente ya está aquí Ya voy de aquí Vamos a ver lo que es la parte aquí de la jungla Porque realmente bueno No quiero perder No quiero nada aquí Un poco esto Vamos a estar exponiendo lo que la Q Realmente para empezar a ganar un poco más Lo que viene siendo lo que ha de Fíjicamente solamente Estar exponiendo la Q Ok Vamos a esperar aquí un poquito Este dude está empujado El G se fue para abajo Este dude como está yo que te esperes decirle que se espera un poquito para que vamos a empezar a robar un poco más la fin de aquí del máster sí no había está haciendo un poco de contra fin la pero ya está está no está muy empujada y hay que aprovechar que él el máster y ahorita está ocupado ahí abajo y vamos a intentar hacer un poco de banquedito aquí arriba y nos dejan si no 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 podemos e para decirle que bueno es que a nivel 6 realmente no ya me voy a decirle que me voy ok vamos a entrarle vamos a entrarle bien 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 perfecto ay salí corriendo hasta con goz porque realmente vi que se iba a meter el el choga así que realmente pudimos enseñarle cómo se debe jugar lo que es la línea top al al lado y además es un lado y está literalmente está rotísima cualquier cosita que podrían estar usando ahí no entonces vamos a estar robando lo que es la jungla al máster y por el hecho de que por sentar quiso hacerme lo mismo no al inicio vamos a evitar es lo que es el sapo el sapo recuerden que los niveles se da muchísimo más experiencia de lo que está lo que aquí está la está lo que es el máster sí pero es un poco más para el maná si no le tira lo que es el tornadito ok bien yo le cuido yo le cuido aquí qué onda cómo anda vamos a darle con todo bueno espero que se lo lleve la lux pero no quiso llevárselo y vamos a asustar un poco más a este luz la comandar a uno de aquí ahora de aquí vamos a intentar quitar lo que es el cual que vimos por aquí pero no tenemos nada que enseñarles de azul en el momento pero bueno ya tiene lo que es el rojo así que vamos a intentar ya no lo que es el rojo si es que el máster y no viene rápido porque si viene y viene así viene ok pero la pregunta ok jejeje vamos a enseñarles un poco el tema de esto o no de aquí ya me voy de aquí sí pero pero me cuido un poquito no tengo vida amigo si me cuidas un gusto un gusto lo podemos hacer bien 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 vamos a ver lo que es el dragón ya que tenemos el dragón y el máster y literalmente está pidiendo y lo más probable de que su equipo se esté esté molestando con él tanto que podría ser filteado perfectísimo para nosotros viene el máster y realmente no sé qué está haciendo este dude está para gankeíto perfecto se quedó se murió amigos Dios santo el poder de lo que viene haciendo la caída en estos momentos viene este dude vamos a decirle que pues eh va que yo realmente tengo la intención de ir por mi blue por el hecho de que pues el máster y me lo robó al inicio así que vamos a intentar hacernos no esta vez ok máster lleva para abajo máster lleva a intentar venir por él por el bucho en así que vamos a intentar hacerlo aquí todo el problema que si no lo vea al inicio no venga y intenta hacerlo porque pues obviamente no va a tener visión de ello ok perfectísimo no vino y de aquí vamos a hacer algo así para intentar buscarlo todo ahí está voy para allá voy a tirar ghost voy a tirar ghost ok para retirarle lo que es eso al al yazú perfecto muy buen daño eh pésima esa yazú pésima pésima oh ah intentaba cuidarme bien lo sacamos de ahí bien perfecto por luz perfectísimo mala mala mía pero al mínimo sacan aquí una placa al mínimo sacan una placa oh bueno intentamos demostrar lo que es el poder del decadín el buen pony y vamos a ver lo que es esto de aquí y de aquí vamos a ir a trinity force vamos a ir full trinity force por el hecho de que vamos a aprovechar nuestras al máximo nuestras nuestra pasiva realmente me interesa ir al poder lo que viene siendo el verde aquí pero de momento me interesa terminar rápidamente lo que viene siendo trinity force así que vamos a llevarnos esto vamos corriendo lo más rápido posible lo que viene siendo el rojo así que tenemos un heraldo así que puedo intentar bueno realmente no realmente no voy a tener que dejar ahí un poco entonces mi rojito de momento 5 segundos vamos a decir que 5 segunditos ok no realmente no le interesó vamos a poner un war aquí por si acaso me lo intenta robar el master she ya que le voy a arriba en top la top vamos a hacer esto por aquí así esta el yosu vamos a empezar a correr por aquí ahí la lié un poco la lié un poquito vamos a empezar a parme un poquito aquí esta está diciendo la Q no perder los stacks vamos a empujarle un poco empieza a perder lo que es este parmeo y nos interesa lo que es el edalo aquí vamos a correr aquí voy a desarmelio esto y de aquí nos interesa comentarnos un poco lo que viene siendo esto les voy a avisar que no tengo smart ok ok no tienes el daño compi vamos a irnos un poquito de aquí vamos a adetearnos a este dude vamos de aquí vamos a probar que sea mejor irnos y bueno vamos a intentar pescarme mira mientras no le desgolpé no problema yo me voy de aquí soy un buen pony amigo soy un buen pony no me vas a hacer nada absolutamente nada aquí la Lux me respalda así que amigo no venga si e intenta explicarme algo que no vas a poder hacerme bueno vamos a intentar este parme un poquito aquí en nuestros campamentos cuidarnos sobre todo le dando de momento no vamos a poder hacer así que vamos a seguir parmeando lo que es la jungla la línea de bot no hay nadie absolutamente nadie lo más probable es que ganan de vaciar tenemos lo que es Goose otra vez así que podríamos intentar hacer un ganqueo perfecto tenemos lo que es esta cosa el árbol ya está nada vamos a cuidarnos aquí con esto vamos a pedirle un poco más a la ayuda del Real Bot se está empujando solo perfectísimo para nosotros ok viene por aquí este dude vamos a probarle que sí sacó sacó lo que estaba aquí el de este así que voy a sacar esto aquí y lo voy a atrapar acá ok en dado caso que intente venir el VALUS nosotros se lo explicamos tengo Goose así que en cualquier casito que venga perfecto ahí se lo aplicamos le hacemos todo el daño perfecto tomamos lo que es Bot y listo realmente aquí el equipo de ellos yo no sé que esté haciendo amigos se los digo en buen plan porque realmente miren andan todos muy arriba y abajo y literal están muriéndose a los ellos ellos mismos se están matando ok realmente aquí le voy a decir que se vaya yo ahorita tengo puesto interés en lo que es el rojo de este dude por lo tanto lo estoy dejando sin parmear a gusto al el Master She listo ok se mueve este dude y de aquí vamos a tirar un poco más para asustarlo ahí tienen versión de ellos ok ok voy a hacer un buen quedito ahí en medio para lo que puede ser este evitar que nos tomen la correta ¿no? ah ok solo necesito alcanzarlo tantito no 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 tenía el desmay como para desmayterlo tantito qué triste qué triste no sé ni cómo me dio la cup pero bueno ok una 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 un 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 bueno amigo ya tenemos lo que es el equipo enemigo este vino nos quiso explicar ok que para meterme a destruir su heraldo precioso van a venir a tumbarme todo pero bueno que es real determinado tumbar bot prácticamente la libra ahí abajo el master g tiene bufeo doble no importa ok master g que tiene de momento solamente tiene terminar el ítem de jungla ok bien este me dejó esto realmente no sé por qué me lo dejó bueno aquí este quiero explicarle un poco eso a va luz el master g estaba un poco este igual el y asustaba un poco aquí nosotros también vamos a hacerlo no estamos dejando que va que es lo que es lo que importa no perfecto lo bueno de esto es que la ventaja que tenemos ahorita es que a los 3 segundos ya podemos hacer todo el daño perfecto tomamos completamente al master g muy bien para mi equipo vamos a hacerle un poco de daño salimos baqueamos matamos tumbamos tengo ghost y tengo para entrar listo hacemos el daño y nos vamos perfectito esto tumbamos lo que es la torre hicimos todo perfecto la hoy sigue estando arriba así que le seguimos aquí tengo la para escapar en lo acaso vamos a seguir tomando aquí ok ok vamos a guardar un poco por aquí jajaja ah verdad vamos de allí venga 42 segundos para lo que viene siendo el dragón váyanse de aquí yo voy a anitar este un poco en lo que voy cuidando preferible que vayan ellos haciendo vayan iniciando lo que es el dragón citó no ok va que hay voy a correr lo más rápido posible con el correr ok espero que no tengan guard aquí no lo tienen guard va a intentar pelearnos 100% lo que es este el dragón así que debemos ir lo más rápido posible voy con esto y voy corriendo ok de aquí vamos a enfocarnos va a ser lo que es el este el este o podemos hacernos este la justiciera ok prácticamente el dragón está hecho por ellos y ya está hicieron los cuatro ok hay alguien por aquí están todos aquí realmente no me interesa única torre que nos falta tumbar es la de todo así que bueno podemos intentarlo podemos seguir intentando si podemos seguir buenísima bueno intenté hacer un poco más aquí hacia mi equipo pero mi equipo no sé dónde estaba viendo vamos a hacerle que vengo para acá tal es real prácticamente se está empujando solo vamos es el top vamos a decirle a todo el equipo que venga top prácticamente la única línea que nos importa que tumbemos ahorita de momento muy bien eliminadísima eliminadísima la 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 literal la está haciendo pésimo 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 vamos a darle aquí un poquito bien gracias a nosotros a huevo has muerto master y no salvo se salvo por nada se salvo por nada el helicóptero el helicóptero de chuchú me salvo no no me salve todo divertido es todo divertido mientras dudón realmente está haciendo el 1 vs 1 contra la luz vamos a intentar lo que primero es terminarnos el objeto de la jungla ya lo tenemos terminado para tener el daño en lo que entramos salimos y realmente creo que vamos a ir por el estera porque si nos están haciendo muchísimo daño así que tenemos que aguantar al menos ahí lo que entramos ahí podría haberse salvado un poco el chogat pero pues no pudo es mejor que se vaya perdón ahí un poquito así que bueno voy corriendo hacia top lo más probable es que cuando llegue yo ya a top o pase una de dos se entra en cooldown o estos se empiezan a tomar un poco más rápido de segundos ok perfecto vamos a a romper lo que viene haciendo este dud y de ahí al que siga porque poco se el será por el hecho de que él es el único que nos puede tener de momento y aparte ok bueno no importa darle ahorita ataques básicos a esta el yazú nos está empujando así que vamos a intentar gankear lo que es el yazú bien la ya no ya está llegando contra el yazú activo lo que es el correr perfectísimo yazú dios demostramos que no venas a estar intentando hacer este tipo de cosas y aquí vienes en la jungla enemiga perfecta vamos a secretarla más jungla a nuestro master jean si quieres dejarlo sin jungla bien de hecho ahí viene bien uno de aquí dejarlo sin esto para que no puedan este la próxima vez intentar este quitarnos lo que es el dragón y esto para seguir firmeando no prácticamente al dios real no estamos ocupando mucho pero igual este si si se llega a presentar la que nos falta daño no porque la luz que son muy buen trabajo contra el varus pero pues el master y estaba ahí ¿comando? 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 un segundo uy lamento es real lamento lamento es real si te lo iba a dejar se planeaba dejárselo pero donde salió el golpe básico y aparte mi mi poder ¿no? o sea realmente esto si el helicóptero amigos el helicóptero el helicóptero oh esa la voy realmente creo que quiere que le estemos demostrando el poder del helicóptero ¿no amigos? realmente creo yo y siento que quiere ver el poder del helicóptero venlo aquí está ¿qué onda? hola ¿en serio? no te metas con el pony no te metas con el pony por favor perfecto otro dragón perfectísimo tengo que ir ya ya 100% ya porque si no aquí nos van a quitar el siguiente dragón y es lo que no queremos vengan para acá en unos cuantos segunditos este vamos a empujar esto aquí aquí la prioridad va a ser nuestro a nuestro master G porque si lo ok lo van a sacar un poco ya tengo smart perfecto bien 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 eso es lo que deben hacer amigos cuando intenten hacernos el conter así intenten este romper el jungla enemigo lo más pronto posible y luego regresen y retomen este lo que viene siendo su objetivo ¿no? o bien no lo voy pero por aquí hay alguien que me que ya rompe o que ya lo vi ya su uy no 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 se metió la luz ah bien 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 oh que pasa que pasa oh 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 se me la dio se me la dio amigos se me la dio un poquito no importa y bueno realmente ok este dude ¿dónde está? ¿sabes me lo puedo? si oh se salvó se salvó porque estuvo nada vamos para abajo vamos a llegarles tengo ghost esto el helicóptero el helicóptero no y la vi me dio un buen golpezazo ¿no? bueno ya tenemos lo que es el esterac contra esterac así que aquí podemos hacer las dos cosas podemos terminarnos lo que es este podemos ir por esto ¿dónde está? ¿dónde está? no 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 el lugar de justicia también nos puede dar muchísimas más velocidad de movimiento va a dar 25 velocidad de movimiento pero quiero dar crítico cuando hay hoy lo que es este el golpe de la E junto con lo que viene haciendo esto así que vamos a ir por placa del hombre muerto además de que pues la mayoría de ellos son full golpe físico y aparte nos va a dar muchísimo más vida ¿no? realmente creo que para cuando salga no ya no ocupo muchísimo de lo que viene haciendo esto así que vamos a darnos un poco más de vida vamos corriendo lo que viene siendo nuestra jungla para palme un poquito o que el más terrible lo estamos dejando fuera de lo que es de su línea porque realmente le contercumulamos horriblemente aunque va 8-8 es por las kills que ha hecho pero o sea si he intentado recuperar con eso pero tienes en la jungla realmente lo dejamos atrás esa contra jungla que le hicimos fue monstruosa realmente vamos a intentar pushar lo que es la línea del medio ya que pues no están ellos y así de momento poder llegar arriba lo más rápido posible porque aquí la olla tiene lo que es la placa del hombre muerto y así va a moverse un poco más rápido que yo de momento y me va a aventar un buen crítico el primer golpecito que me ve bueno no pasa nada vamos a dejarla que siga haciendo su cosilla realmente no nos interesa más que ahorita bueno voy a quitarle lo que es la jungla el master G para que no esté parmeando absolutamente nada y de ahí vamos a empujar un poco esto bien está este loot por aquí vamos a hacer como que estamos por aquí en dado caso que quieran intentar gankearnos pues prácticamente le hacemos una corridita y está muerta ¿no? en este caso vamos a hacerse la de este loot nos alejamos tantito y rompemos la línea ¿sale los torres? bien buena ejecución de nuestra parte nos vamos de aquí realmente no me interesa esto ahora sí vamos a darle perfecto bueno muy bien plasheo te va realmente no nos interesa más que romper el inhibidor y de aquí vamos a darle con todo ese ese master G se salvó porque nos quedamos sin maná que triste se murió el tonto vino a nosotros a morir realmente dijo toma que si te doy la kill y pues tiempo de allá ¿no? tontos amigos si quieren terminar un poco más rápido sus partidas y hacer ganarlas todo ese tipo de cosas juegan lo que es ahorita el helicóptero de 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 y ya saben yo soy Darkasper y nos vemos en otro video